Buenas noches, al terminar su día le damos a conocer la información más importante en Noticieros Rancherita del Aire. Este domingo 7 de agosto destaca que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acudió la tarde de este domingo al Pozo de Carbón que se localiza en Villa de Agujita, en el municipio de Sabinas, donde fue recibido por el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, que ha estado estos días en el hogar encabezando los trabajos. El gobernador dio a conocer que están supervisando los avances para el rescate de los mineros atrapados en el interior del pozo, que la buena noticia es que siguen bajando los niveles de agua porque se ha extraído gran cantidad con mayor capacidad de las bombas y agregó que se tiene todo listo para iniciar con el operativo de rescate de los 10 mineros. Además, explicó que se están barrenando los pozos para evitar que se siga filtrando agua. Pero también hubo reclamos para el presidente. Por otro lado, la Fiscalía General de la República informó que inició el procedimiento de investigación sobre posibles delitos de carácter federal vinculados con el accidente en un pozo mineral de la población de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila. En otro tema, en Igol Paz, este lunes 8 de agosto se realizará un extenso simulacro de tirador activo en una escuela. El entrenamiento se realizará a partir de las 9.30 de la mañana en la Escuela Armando Serna, que se localiza en una zona residencial en el Boulevard de los Veteranos Norte. Por cierto, que Mandy Gutiérrez, que se desempeñaba como directora de la Escuela Primaria Robb de Ubalde, donde ocurrió la masacre, regresará a trabajar para el nuevo ciclo escolar, pero en un nuevo puesto, a Gutiérrez como directora la suplirá Cristi Pérez. Educación en Piedras Negras confía en entregar a más tardar el 10 de agosto los libros de texto gratuitos a jefes de sector y el 15 a los alumnos. La Oficina de Transporte del Estado informa que serán revisadas las condiciones de 44 unidades del transporte escolar previo al inicio del ciclo 2022-2023. En materia de salud, México acumula 6.8 millones de casos de COVID y han fallecido 328.320, Coahuila Soma 177.285 casos y 8.898 decesos. A raíz de la pandemia, se estima que ha bajado hasta un 70% el número de niños menores de dos años que cuentan con su esquema de vacunación completo, por lo que se corre el riesgo de que se presenten brotes de enfermedades que ya se consideraban erradicadas en México. De acuerdo con el DIF, hay 395 adultos mayores en situación de abandono en la región norte de Coahuila. El gerente de la ciudad de Igolpaz, Jorge Antuna, dijo que el aumento en las tarifas de cobro para camiones comerciales servirá para generar recursos y poder implementar un nuevo sistema de cobro automatizado en el Puente Internacional 2. La tarifa subirá en octubre. Personal del Registro Público Vehicular dice desconocer qué pasará con aquellos que pagaron la regularización de sus autos chocolate, porque ya se agotaron todas las citas para el segundo módulo en Piedras Negras. Hubo mucho tráfico en carreteras y se formaron largas filas de más de una hora para pasar el retén militar en la antigua garita del kilómetro 53, en Allende. El presidente de la Canaco, Héctor Rodríguez, estimó que la derrama económica por el regreso a clases presenciales será por arriba de los 100 millones de pesos. Además, consideró que el impacto que tendrá la recesión que se espera para el 2023 será un poco menor en Piedras Negras gracias a todas sus bondades, como la cercanía con los Estados Unidos, la seguridad que se tiene en esta frontera, además de los grandes números que ha registrado todo Coahuila en la generación de empleo y atracción de nuevas inversiones que permitirán una mayor derrama económica. La nueva plaza comercial Vía Coppel, que se construye en Libramiento Pérez Treviño a la altura de City Club con inversión de 162 millones de pesos, registra un retraso en su edificación por problemas de logística y, por ello, la fecha de inauguración se estima sea hasta el mes de noviembre, de acuerdo con lo que informó René Ramírez Villarreal, director de Desarrollo Económico Municipal. La Asociación de Hoteles y Hospedajes de Coahuila, ACE, solicitó al Instituto Nacional de Migración que dejen de presionar al sector hotelero en cuanto a los requisitos para hospedar a migrantes. Por cierto que sobre el tema, la secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal, asegura que la caravana de migrantes ha disminuido de manera significativa y que ya solo se ven grupos pequeños de 5 a 10 personas en Piedras Negras. En información policíaca, destacó que la Fiscalía General de Justicia busca al feminicida de María de los Ángeles, Otelo Ayala, que el pasado jueves fue asesinada de más de 20 puñaladas en Piedras Negras. La tarde de este domingo, un grupo encabezado por el Grupo Colectivo Feministas Piedras Negras realizaron una manifestación frente a Presidencia Municipal y luego una marcha para exigir justicia. Murió un conductor en un trágico accidente en la carretera 57 a la altura de Cervecera en Ava. En el ámbito nacional, destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que construirá 55 universidades Benito Juárez Más para llegar a 200 en todo el país. A la par prometió dar plazas en el gobierno federal de manera automática a los que se titulen antes de que termine su administración en septiembre del 2024. Un grupo armado golpeó a personal de la Cruz Roja en Culiacán porque no atendieron a una pareja. Encuentre más detalles de esto y mucho más en la aplicación gratuita de La Rancherita del Aire. Buenas noches. Que descanse.